Vecinos de la calle Juan R. Escudero de la colonia Manuel Péllez de Atoyac de Álvarez denunciaron que en esa misma zona, a unos cuantos metros de la entrada principal al centro de salud de La Parota, se encuentra un poste de madera de la empresa Teléfonos de México, que por varios meses está en peligro de caer, ya que la zona es muy transitable, tanto de personas a pie, como en vehículos y en motocicletas. Esa calle va directamente al centro de salud de La Parota y por su importancia siempre hay mucho movimiento, por lo que los vecinos temen que en cualquier momento este poste caiga y dañe a las personas. El poste, como se aprecia en las imágenes, está muy inclinado, así como los cables que solamente se sostienen con las ramas de unos árboles, mismos que están a punto de reventar lo que pudiera ocasionar un accidente mucho mayor y dejar sin servicio de telefonía e internet a esta área, ya que por ahí transitan niños, jóvenes y adultos mayores que pudieran verse afectados por esta situación. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 Tecpa. CN 6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.